¡Gracias! ¡Gracias! Mundialmente reconocido, sentimiento uniazul, soy el grito de batalla Azul y oro de la cuna, tigre de corazón, aquí presente en la tribuna no soy chávez y yo El rugir del volcán no hay con que se compara, mi padre lo trajo mi abuelo y a mi me trajo mi padre Siembra a tu lado, pase lo que pase, porque un tigre nace, un tigre no se hace La mano arriba, todos los barrios, en todos lados, la mano arriba, todos los barrios y el que no salte ya sabe lo que es Con la cara pintada gritando a todo pulmón, ustedes pongan la garra, nosotros el color Con los pies en la tierra y la miren el éxito, tires de Nahú, tires de México Suenan los bombos, suenan las trompetas, beso mi escudo sudando la camiseta Suenan los bombos, suenan las trompetas, esta es tu gente y todo el mundo la respeta La mano arriba, todos los barrios, en todos lados, la mano arriba, todos los barrios y el que no salte ya sabe lo que es ¡Oh! ¡Oh! ¡O! ¡Dales tigres, tigres! ¡Cales, Cales, 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 Cales! ¡Cales, Cales, 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 Cales! ¡Cales, 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 Cales! ¡Cales, Cales! ¡Cales, Cales, Cales! ¡Cales, Cales, Cales! ¡Cales, Cales! ¡Cales, Cales! ¡Cales, Cales, Cales! ¡Cales, Cales, Cales! ¡Cales, Cales, Cales! ¡Cales, Cales, Cales! ¡Cales, 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 Cales!